Música Mi nombre es Ignacio Hernández Morales, vengo de la comunidad de Aranza, perteneciente al municipio de Paracho, Michoacán. Nos dedicamos a la juguetería, en especial la guitarra de juguete. Es un instrumento que para los pequeños, para los más pequeños, puede servir como un objeto de juguete, o ya sea para un adorno de la casa, cualquier detalle puede ser. Y trabajamos en tres tamaños, lo que es la guitarra pequeña, la mediana y la grande. Manejamos varios productos, entre ellos lo que es el juguete popular mexicano, lo que viene siendo el trompo, el valero, el yoyo, los carritos, entre varios artículos. Parte del proceso que influimos entre personas, entre familias, que unos fabricamos unas cosas, otros otras cosas, pero para hacer un conjunto, llevar una variedad, no solo exclusividad por las guitarras, ofrecerle al público en general varios productos, conocer todos los productos y el proceso de nuestro trabajo. Esta es una que ya viene de generación en generación, desde mis bisabuelos, siguen mis abuelos, mis papás y yo, ahorita actualmente. Es un taller familiar compuesto de cuatro familias, lo que vienen siendo mis padres, mis hermanos y yo. En el proceso manejamos, son seis personas. La primera empieza la persona que es el recortado, luego sigue el proceso de que es el ensamblado. En el ensamblado ya incluyen dos personas, una la que va haciendo el molde y la otra que ya va conjuntando la guitarra. Posteriormente sigue la persona que es el proceso de engomado y pintado y al final ya sigue la persona que pone el barniz. Y ya al final le ponemos las cuerdas, las cuerdas que ya dependen del terminado de la guitarra, pueden ser cuerdas de guitarra profesional o cuerdas de nylon, que es lo más común o lo más comercial. Al proceso de ensamblado, ya que requiere de mucha paciencia para los cortes. Tenemos cortes que son, trabajamos con discos, van a 1.700 revoluciones por minuto. Entonces un descuido, te puedes cortar un dedo, una mano, muchos factores, la madera que viene encontrada y te la rebota. Ese es el proceso más complicado. Pero en sí, pues todo nuestro proceso es complicado. Si no tienes la paciencia o el acorde para llevar el proceso. Es una elaboración a base de madera. Bueno, ahorita ya en la actualidad estamos manejando sustitutos para obviamente el cuidado de la cala de árboles. Nuestra madera es, ahorita el sustituto se llama, tenemos el macopan, el MDF, el triplay y lo que viene siendo la madera pura. Pero para no tener tanta tala de árboles, manejamos sustitutos. Esto nos ayuda a que nuestros bosques sigan fortaleciendo nuestra ecología. Bueno, aquí a nivel nacional tenemos nuestros clientes potenciales en la ciudad de Cancún, en Tijuana, aquí en Aguascalientes y parte de Jalisco. A nivel internacional tenemos lo que es en Belice, que van guitarras personalizadas, a las Bahamas y a Estados Unidos. Lo que es Chicago, el que es un cliente potencial, y ellos ya le distribuyen. Organicemos y convivamos entre familias y demos a conocer nuestros productos directamente hacia el público en general. Demos un poco de la enseñanza de nuestros productos para que sí sean valorados y sean utilizados. A valor en el trabajo y el esfuerzo que nosotros día con día trabajamos para el sustento de nuestras familias. Que se lleve una satisfacción un niño o cualquier persona que lo tenga como un recuerdo o lo utilice. Ese es para nosotros un sentir muy bonito que nuestros productos lleguen y sean valorados de manera eficaz y eficiente por cualquier persona, ya sea niño, joven, adulto, va para el público en general.